Gracias Claudia, Luis Carlos, muy buenas tardes, un gusto como siempre poder acompañarlos en este inicio de semana a través de Milenio Televisión. Les tenemos listo el reporte del estado y pronóstico del tiempo. Continuamos con temperaturas bastante bajas y un ambiente sin duda alguna frío en partes del norte y noreste del territorio nacional. Se asocia todo esto a un sistema frontal, además de una tormenta invernal que estuvo afectando partes del noroeste del territorio nacional, partes del norte, por supuesto, todo el suroeste de Estados Unidos. Continúa avanzando, actualmente se mantiene en el Golfo de México intensificándose, generando lluvias fuertes y generalizadas en partes del norte y occidente del Golfo. Además aún de Texas y noreste y norte del territorio nacional continúan reportándose algunas lluvias de forma aislada. Por supuesto, este tormenta invernal continúa intensificándose en el Golfo, además de que interactúa con un sistema o un frente cálido y todo esto está dejando estas condiciones de tiempo severo en partes del norte del Golfo de México. Va a continuar avanzando y posteriormente estará afectando también el oriente y el sureste del territorio nacional con viento del norte, lluvias fuertes y generalizadas. Y por supuesto, un descenso muy importante en cuanto a las temperaturas, eso sería lo más relevante en cuanto a la imagen de satélite se refiere a las temperaturas aquí en la Ciudad de México. Para el día de mañana, la mínima va a ser de 8 grados, después el termómetro tiende a aumentar hasta los 23 durante la tarde, se mantiene un cielo medio nublado y no se descarta aún la posibilidad de lluvias y tormentas eléctricas. Ya para miércoles, jueves y viernes se descarta la precipitación esperando valores mínimos de 4 a 6 grados, descienden las temperaturas 16 durante la tarde del miércoles, el jueves 20 y para el viernes también 20 grados va a ser el valor a alcanzar con un cielo parcialmente soleado. Mientras tanto, para la Ciudad de Monterrey el día de mañana mejoran un poco las condiciones de cielo, sin embargo, las temperaturas continúan bastante frías, el valor mínimo durante las primeras horas va a ser de 6 grados, después el termómetro aumenta solamente hasta los 12, se espera un cielo medio nublado, asoleado, ya le comentaba, una mejoría en cuanto a las condiciones y después de ahí las temperaturas aumentan un poquito más durante las tardes de miércoles y jueves, alcanzando los 14, pero la tendencia durante las mañanas sigue siendo de un ambiente muy frío, así es que hay que considerarlo, 4 grados para miércoles y jueves, un cielo parcialmente soleado, se descarta la lluvia, el viernes mínima de 8, máxima de 17, con un cielo medio nublado. Nos vemos ahora a los detalles de la Perla Tapatía, 9,25 las temperaturas para mañana, se espera un cielo libre de nubosidad, igual para el miércoles, con 23 de máxima, el jueves 24 y para el viernes un cielo medio nublado, va a estar predominando, la temperatura mínima será de 10 grados y el valor máximo estará alcanzando por ahí de los 24 en el transcurso de la tarde de mitad de semana. Mientras tanto, ¿qué sucede en el sur del territorio nacional? No hay mucho que mencionar, las condiciones siguen siendo bastante estables, en Huatulco, Acapulco, también en el área de Siguatanejo, las temperaturas van de los 31 a los 32, se mantiene el cielo totalmente soleado, hacia Querétaro y Tlaxcala, ya para el día de mañana se descarta la lluvia, se espera un cielo soleado, máximas de los 20 a los 23, mañanas frías entre los 5 y los 7 grados, en Oaxaca, mínima de 11, máxima de 29, con un cielo totalmente soleado, hacia León, 9,26, parcialmente soleado, se descarta la lluvia para mañana, mañana, miércoles y jueves es la misma tendencia de ausencia de nubosidad, con temperaturas mínimas entre los 6 y 7 y valores máximos, que van de los 22 hasta los 26 grados. En Puebla, para el día de mañana, se esperan algunas lluvias, con tormentas eléctricas 7,22, hablando de las temperaturas, ya para el miércoles se descarta la precipitación, pero descienden los valores, en Toluca 6,21, medio nublado con lluvias, igual para miércoles y jueves, bajan las temperaturas, mínima de 6 para el miércoles, máxima de 18, y el jueves, la mínima, va a ser de 4 grados, aún más fría, con máxima, que no va a rebasar los 19 en el transcurso de la tarde. Nos vamos a los detalles del noreste del país. Una notable mejoría, al menos, en cuanto a las condiciones de cielo, después de que todo el fin de semana, inclusive este lunes, estuvieron predominando las condiciones de cielo totalmente cerrado, bueno, ya para el día de mañana empieza de crecer un poco la nubosidad, sin embargo, no hay que confiarse, las temperaturas continúan bastante frías, en Reynosa, mínima de 5, máxima de 14, 5 con 13, en Nuevo Laredo, un cielo soleado, en Ciudad Victoria, 6 de mínima, 16 de máxima, mientras que en el puerto de Tampico, aún no se pueden descartar la posibilidad de algunas lluvias de forma ocasional o de forma ligera, 14 de mínima y 21 como temperatura máxima. Hasta aquí mi reporte del estado y pronóstico del tiempo, me dio mucho gusto poder acompañarlos, no regresamos del otro lado del estudio, muy buenas tardes, hasta mañana.